Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conocen El que me ha visto ha visto al Padre ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías El Padre que habita en mí es el que hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Créanlo al menos por las obras Les aseguro que el que cree en mí hará tantas cosas y aún mayores Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si ustedes me piden algo en mi nombre yo lo haré Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos muéstranos al Padre y eso nos basta Aquí le está diciendo Felipe Pero es interesante porque antes dice Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre Es la definición máxima de Jesús, ¿verdad? O sea, el Hijo de Dios Y sobre todo en este camino de buscar el Reino de Dios Y es ahí donde Felipe reacciona y le dice Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le responde en seguida Retrucach, Felipe Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen Primera pregunta retórica siempre es esta, ¿verdad? Ante esta pregunta de Felipe que nos da pie para reflexionar Quienes somos nosotros, o mejor dicho Para nosotros Que buscamos nuestra propia felicidad, nuestra propia dignidad Nuestra propia realización Ahora se nos presenta el camino ¿Cómo vamos a llegar a esa felicidad? Y entonces por eso le dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida El que cree en mí, ¿verdad? El que cree en mí Ya está conociendo al Padre El que me conoce a mí Y por eso Jesús enseguida le dice El que me ha visto, ha visto al Padre ¿Y cómo es, Felipe, que hace tanto tiempo Que yo estoy con ustedes y todavía no me conocen? Todavía no me conocen Este es un peligro grave, ¿verdad? Este es un peligro Para todos cristianos Porque nosotros podemos estar viviendo Así como estos apóstoles también estuvieron viviendo Codo a codo Le acompañaba a Jesús Escucharon Se hicieron discípulos juntos Todo esto Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que hiciste tu primera comunión Tu primera confesión Tu primera confesión Tu primera, tu primera, tu primera Ayer ¿Será que también nosotros podemos decir así como Felipe? Señor Muéstranos al Padre Y eso nos basta Y sobre todo la respuesta de Jesús Hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y ustedes todavía no me conocen Y entonces Por eso yo, queridos amigos Queridos hermanos Les propongo, ¿verdad? Esto El centrarnos El mirar Conocer Saber Lo que el Señor nos va diciendo Las palabras que yo digo No son mías El Padre que habita en mí Es el que hace las obras El Padre que habita en mí Esta frase también Es una frase hermosísima El Padre que está en mí Es el que hace entonces las obras Quiere decir que nos dejamos mover por los valores y principios de Dios Quiere decir que Ñandé La Ñandé La Ñandé Arjeno Ñandé La Ñandé Yapuno Ñandé La Ñuse Eino La cosa La Ñaposei Como tiene que ser Ñandé La planillero Etcétera Etcétera Y eso me parece que Ya toca bastante O por lo menos O poco formal Mañandere Eina O poco formal Mañandere Eina Porque Es el Padre Es el Padre Quiere decir la fuerza Ñandé La 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 Ñandé Y me hace hacer las obras Del Padre Me hace hacer las obras de Dios Entonces Es para reflexionar Y para decir Entonces Yo hago o no hago Las obras de Dios Este fue Ante el famoso problema Que en la comunidad primitiva Había surgido Nosotros pensamos ahora Nomás que estas cosas Estas ya eran Herejías Ya al comienzo Del cristianismo En que muchos creían Que solamente La fe La fe La fe Porque creo Basta que digas El nombre de Jesús Y ya eres salvo Etcétera No Fe y caridad Y Pablo Primera Corintios 13 Al final Cuando te dice Todas estas otras Desaparecerán La única Que permanecerá Es la caridad El servicio La diaconía La generosidad Las obras Las obras Pero las obras En un sentido Súper Súper Maravilloso Porque estas obras Dice salen El padre Que está en mí Es lo que a mí Me mueve De ese espíritu Para que yo Pueda hacer algo Por los demás La senda Algo por los demás Si soy un egoísta Soy un tacaño Y estoy encerrado En mí mismo ¿Saben qué quiere decir Querido hermano? Quiere decir Que no son No pueden ser Ningunas obras Que salen De Dios Quiere decir Para ser generosos Y para darnos cuenta Y abrir los ojos Y ayudar Al que necesita Que así sea Que así sea